Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo, elchileno.p y hoy les traigo el análisis que hace tiempo, hace mucho tiempo quería hacer para desmitificar un poco, fue robo este partido, le regalaron la Copa Chile, la Copa América 2015 de local bueno, el partido contra Uruguay fue el más polémico, quizá no por el juego brusco de los uruguayos quizá no porque Chile dominó todo el partido, sino por el dedo de Jara, algo que repudio desde ahora ya que no quepa duda de eso, pero que vamos a ver qué pasó, vamos a tratar de explicar qué pasó, por qué no expulsaron a Jara por qué solamente a Cavani, voy a hacer, como ustedes saben y me conocen, lo más neutral posible yo acá en estos análisis me saco la camiseta y si tengo que decir que Chile jugó mal, voy a decir que jugó mal así que quédate para descubrir juntos si fue robo o no este partido entre Chile y Uruguay por los cuartos de final de la Copa América Chile 2015 vamos directamente a las alineaciones y bueno, Chile jugó con un 4-3-1-2 como prácticamente toda la Copa o a partir de la de cuarto de final en adelante ocupó esta formación y prácticamente los mismos jugadores vamos directamente a las alineaciones y bueno, Chile jugó con un 4-3-1-2 como prácticamente toda la Copa o a partir de la de cuarto de final en adelante ocupó esta formación y prácticamente los mismos jugadores en el arco tenemos a Claudio Bravo, el capitán en defensa línea de 4, por derecha Mauricio Isla, pareja de centrales Gary Medel y el susodicho Gonzalo Jara por izquierda dejando de titular a Eugenio Mena, no estaba Bossellur en este partido y de hecho jugó pocos partidos de titular en esta Copa América Jean Bossellur en medio campo línea de 3, Charles Mariano Aránguiz, Marcelo Díaz como medio centro y Arturo Vidal por izquierda como enganche, como 10, Jorge Valdivia dejando en ataque a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas Uruguay por su parte jugó con un 4-4-2 marcadísimo en el arco jugó Fernando Muslera en línea de 4 defensas por derecha estuvo Maximiliano Pereira pareja de centrales José Magiménez y Diego Godín y por izquierda Jorge Fuchile en medio campo también línea de 4, por derecha Carlos Sánchez en el medio centro Egidio Arevalo Ríos con Álvaro González y por izquierda Cristian Elcebolla Rodríguez dejando en delantera solamente a Diego Rolán y Edinson Cavani nuevamente reitero y como todos ustedes saben voy a hacer este análisis sin camiseta vamos directamente con el análisis de este partido ahora ya le bajo un poquito el volumen para evitar el problema con copyright y bueno ya vemos ahí un marco exquisito de gente 45.300 personas aproximadamente y al minuto de juego ya Uruguay mostrando lo que tenía mal parada también la defensa chilena en la línea de 4 Jara incluso retrocediendo de forma muy lenta pero tenemos a Medellín en primera instancia y después a Isla defendiendo muy bien acá tenemos otra aproximación estaba haciendo más dominador Uruguay en los primeros minutos generalmente suele ser así Uruguay esas dos líneas de 4 le permiten también armarse bien en los primeros minutos de juego y ya después Chile empezó a emparejar un poquito las cosas tenemos a Isla casi como extremo este pase en profundidad de Valdivia maravilloso y le queda a Vargas un poquito atrás el balón pero se da por arriba es Valdivia hago spoiler ahora es el mejor jugador de este partido hasta incluso diría la figura de Chile en el campeonato completo acá tenemos ya la primera patada fuerte de Uruguay minuto 8 ni siquiera amarilla y aquí lo estamos viendo en repetición ni siquiera amarilla pegó harto bueno también nos tiene acostumbrados a jugar así Uruguay acá tenemos una de Vidal para uy pa para Valdivia que se pasa de hoyito a fuchile creo si no me equivoco bueno magia magia pura acá Jorge Valdivia jugadorazo y acá lo vemos más detallado upa me encanta Valdivia otra más de Valdivia que da un pase sin tocar el balón no creo que haya repetición en esta porque fue muy rápida la jugada Isla pasando de nuevo como extremo defiende muy bien lo vimos en la primera jugada y también ataca muy bien y acá bueno Marcelo Díaz habilitando a Eugenio Mena que también atacaba mucho los de laterales chilenos subieron mucho y aquí un pase que también pudo haber sido complicado entre los centrales tras de los centrales siempre ese siempre es un pase difícil acá tenemos un disparo de Carlos Sánchez que le pega muy bien a tres dedos y se va se va por poco hay que decirlo se va por poco pudo también Uruguay haber sacado más provecho de esta jugada otro pase de Valdivia sin tocarle para Aranguis y Aranguis que bueno también se sorprendió un poquito de este pase de Valdivia ahí lo vemos la dejó pasar eso es un pase es una asistencia sin tocar el balón eso también es magia de Valdivia y acá tenemos una falta de Cavani que quizás no era para tanto es una falta intrascendente pero ahí tenemos a Cavani pecheando al juez de línea y por ese reclamo es que el árbitro le muestre amarilla porque la falta es una falta normal ya Vidal dentro de todo la busca también Cavani lo empuja pero el reclamo le significa una amarilla a Cavani sigue Chile dominando acá tenemos a Valdivia con Isla Isla muy centralizado como interior ahora se lateraliza centra y no termina en nada pero sigue en la posesión Chile tenemos a Vidal ahí para Valdivia Valdivia un centro espectacular para Sánchez de nuevo tras los centrales atravesó toda el área y bueno eso era córner no fue córner finalmente pero le quedó un poquito incómoda a Alexis pero era la única forma de entrarle a este cerrojo defensivo que tenía Uruguay acá tenemos otra de Alexis 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 pateando de afuera ¿por qué? porque Uruguay estaba con 4 defensores atrás y los 2 medios centros entrando al área o sea estaba defendiendo con 6 en el área tanto así que Vidal tuvo que patear acá al minuto 36 de juego desde afuera no quedaba otra opción la posición de balón la vemos acá 79% para Chile fue completamente un monólogo el primer tiempo de Chile algunas en un principio de Uruguay pero después se retrocedió y mucho acá ya comenzamos a ver un poquito más de Uruguay acá una muy buena jugada de Carlos Sánchez en donde obliga a Isla a caer en la trampa de la falta es cierto venía cayendo de antes pero muy bien mostrada la amarilla Isla no debió haber ido así porque la tocó justo Carlos Sánchez y terminó ganándose una amarilla el huaso ya tenemos imágenes del segundo tiempo no hubo más de Uruguay en el primero solamente una aproximación desde el principio y esa muy buena jugada de Carlos Sánchez que lleva la amarilla de Isla acá tenemos otra de las tantas faltas que recibió Alexis Sánchez débil faltas débiles pero dentro de todo muy cobrables pero era muy repetitiva aquí tenemos a Marcelo Díaz para Vidal Vidal, Vidal, Vidal que tampoco tiene como entrar y pateada afuera vean el volumen defensivo de Uruguay Uruguay después cuando se dio cuenta que estaba siendo superado por Chile empezó a defender empezó a buscar el empate para tratar de ganarlo en penales y acá un muy buen tiro de Cavani pero que estaba invalidado por una falta de Rolán al Chelo Díaz una faltita cobrable sí pero ese disparo me gustó y por eso lo dejé acá tenemos a Sánchez Alexis Sánchez muy bien muy bien jugando muy bien ahí con la gambeta centrando no pude hacer Vidal y termina pateando muy feo Marcelo Díaz otra de Uruguay la más clara del segundo tiempo y le pega muy débil muy débil ahí Rolán muy bien bravo también muy bien ubicado y las marcas de Chile la marca zonal de Chile fue muy buena dentro de todo obligó a definir tan mal a Rolán acá tenemos Valdivia comenzando la jugada desde atrás como un 8 Vidal ahí casi como extremo ahora Valdivia se abre abre el espacio para que le llegue a Marcelo Díaz cambia cambia el ataque de banda y no puede entrar Chile no pudo entrar por mucho tiempo al área uruguaya ahí vemos una salida muy limpia también de Marcelo Díaz muy buen jugador que bueno no está por problemas internos en la selección ahora aquí tenemos a Mena Mena centrando creo para Vidal que está casi como extremo mire fíjate está está ahí incluso más adelante que Vargas Vidal tiene eso es box to box de área a área y ahí tenemos lo tenemos finalizando la jugada cabeceando aquí tenemos una de Aranguis para para Alexis que recibe otra patada más este caso creo que es de González una patada de González Pereira perdón y le pega ahí mucho le pegaron demasiado a Alexis nosotros yo me acuerdo de ese partido y decía ya pues la amarilla cuando acá tenemos minutos 62 ese golpecito de Cavani a Jara el árbitro lo ve le muestra la amarilla y después se acuerda que ya le había mostrado amarilla Cavani acá se nota mucho la piensa la piensa tiene que revisar de nuevo se lamenta también un poco ahí vemos la cara de desesperación del árbitro como la cague la tengo que mostrar la roja bueno revisa confirma que tiene amarilla y le muestra la roja el árbitro lo ve de frente no ve lo que pasa atrás entre Jara y Cavani acá repetimos también esta transmisión argentina o uruguaya argentina y pucha muy bien muestradas las dos tarjetas a criterio del árbitro el árbitro estaba viendo de frente no ve lo que pasa y esta es la repetición de la transmisión voy a hacer una pausa acá porque creo que termina acá el árbitro lo único que ve es lo del frente ni siquiera la televisión argentina de este segmento que él saqué ni siquiera ellos vieron qué pasó con el dedo de Jara 10 minutos después aproximadamente nosotros también los chilenos vimos la transmisión vimos el incidente de Jara y bueno nosotros no puede ser cómo tan así cómo tan cobarde claro nosotros condenamos eso desde la televisión el árbitro en su posición viendo lo que lo que estaba pasando viendo cómo le pegaba a Alexis no estaba mostrando amarillas dijo bueno muestro amarillas por ese golpe lo vio lo vio vio ese golpe el árbitro mostró amarillas después se acordó él que Cavani tenía amarilla y tuvo que expulsarlo si este partido hubiera sido con Bar según reglas los dos se iban expulsados no solamente Cavani también Jara entonces tratemos de entender al árbitro qué es lo que vio y qué cobró yo sé yo sé yo sé que a nadie le gusta la decisión del árbitro fue un error sí pero también cobró por lo que él vio cómo va a mostrarle roja a Jara si él no pudo ver el dedo ningún asistente lo vio ninguna cámara en un principio lo vio después la transmisión oficial mostró el incidente 10 minutos después o sea para encontrar una vista también incluso se demoraron sigamos con el partido y acá bueno se le facilitó un poco las cosas a Chile no el partido siguió igual Uruguay no atacaba mucho quedó con un solo delantero que fue Rolán y que después fue sustituido por Abel Hernández pero siguió con poco con poco poder ofensivo no tenía antes tampoco no podía atacar es cierto que Noste Cavani también le alivianó un poco la carga a la defensa chilena acá tenemos otra jugada buena entre Pinilla y Valdivia y bueno Vidal que termina pateando un poco mordido no le da muy bien pero quiero que vean la defensa uruguaya si antes con 11 estaban 6 en el área seguían ahora con 7 tenían que aguantar el resultado tenían que llegar a los 90 minutos empatados para poder ganarlo en penales tenemos Valdivia de nuevo jugador del partido lo repito me encantó el campeonato de Valdivia y aquí Alexis que debió el pateado de primera no patea sigue con la pelota sigue con el balón se llena de regate Godín la quita se pasa muy bien a Valdivia y después que tiene solamente para arriba no tenía opciones ni con Cavani hubieran podido tampoco progresar de buena forma acá un error un error de de Mena que estaba muy centralizado le permite a Uruguay tener la única oportunidad del segundo tiempo clara bueno la de Roland antes pero de acá de Carlos Sánchez que le pega maravillosamente bien fíjense esa técnica ese efecto esa comba que casi se cierra muy buen disparo de Carlos Sánchez y esa fue la única opción de Uruguay después acá Isla como extremo fíjense donde está el defensa derecho estaba como extremo muy buen lateral Isla acá tenemos a Matías Fernández que había ingresado hace poquito el centro de Mena sale muy mal Muslera le queda a Valdivia para Isla Isla golazo golazo acá no hay errores tan grandes de la defensa uruguaya salvo salvo el despeje de Muslera quizá era para agarrar no hay falta contra Muslera no no hay falta en la jugada no sé no veo ningún vicio de la jugada acá del gol chileno fíjate saltan nada incluso Muslera choca con un uruguayo y aquí Isla o sea el pase de Valdivia que pudo haber pateado él pero le abrió el camino a Isla para patear y que marcaras uno de los poquitos goles que han notado por la selección ese gol lo grité con el alma porque fue un partido muy difícil acá fuchile que si esto no es amarilla o sea díganme qué es amarilla muy muy justamente expulsado por doble amarilla hasta incluso puede haber sido anaranjada y acá vemos la desesperación de los uruguayos que van y empiezan a pechar a los asistentes al árbitro Muslera que desde ahí ya se me cayó como jugador fíjate como agreda el árbitro dentro de todo mira lo empuja le pega le pega puñetes piñas aquí acá o sea y qué estás cobrando cagón le dice entonces ahí también Muslera debe haber sido expulsado y no fue expulsado no sé qué reclaman si es que alcanza a tocar el balón bueno ya es amarilla por fuerza desmedida pero acá se ve no va directamente a hacer daño los uruguayos reclamaban que al al saltar los suplentes de Chile el árbitro dijo se sintió presionado y mostró la amarilla pero no si esto no es amarilla qué es por favor déjenmelo abajo en los comentarios y acá bueno ya Uruguay destrozado prácticamente propicia una jugada de David Pizarro que deja solo a Vidal que se lo pierde solo gran gran atajada de de Muslera eso ya era la lápida para para Uruguay y acá termina el partido después de ese córner después de esta jugada fue córner y aquí termina el partido y Chile celebra San Paolo y feliz el pueblo uruguayo enojado porque ya a esta altura ya se sabía lo del dedo de Jara pero como les expliqué a todos el árbitro no pudo ver esa jugada tan cobarde de Jara y no puede cobrar algo que no ve o sea déjame explicarte no estoy justificando para nada la acción de Jara sino que estoy tratando de explicar por qué el árbitro cobró lo que cobró porque expulsó a Cavani y no a Jara con VAR debo decirlo repetirlo es probable que los dos hubieran ido expulsados por la agresión de Cavani y por la jugada cobarde de Jara pero no había VAR actualmente seguimos teniendo errores arbitrales incluso con VAR los que dicen por ejemplo que Chile no debió haber ganado la copa del 2015 porque estaba comprada porque los árbitros lo favorecieron este partido que todos dicen que es el más polémico yo no veo ninguna yo no veo alguna yo no veo alguna posibilidad de Uruguay de haberlo ganado estuvieron jugando para el empate para llegar a los 90 y forzar a penales pero lo poquito que mostró Uruguay fue con Roland ese tiro débil a las manos de Bravo y los dos tiros a tres dedos de Carlos Sánchez que para mí dentro del global fue el mejor jugador de Uruguay en ese partido hay pocas oportunidades de Uruguay si traté de buscar más no habían la expulsión fue gravitante para algunos si yo creo que no tanto porque con Cavani en cancha poco daño también hizo Uruguay así que el gol iba a llegar de alguna forma u otra pero bueno este es mi análisis déjame abajo en los comentarios qué opinas de este partido Escobar de la acción de Jara sin ninguna duda y Jara también es repudiado por esta acción y por todos los errores que cometió jugando por la selección no entendemos por qué siempre fue titular con todos los técnicos pero es muy resistido Jara por el dedo desrecordado y todo eso pero no es muy cobarde lo que hizo Jara lo repudio pero entiendo al árbitro lo que cobró porque él no vio el panorama completo con Baru hubiera sido algo distinto pero quizás si hayan expulsado a los dos qué te pareció déjame abajo en los comentarios participa porque tus comentarios son muy importantes para este canal si te gustó el vídeo regálame un like suscríbete si no estás suscrito únete si aún no eres miembro me ayudarías mucho en este trabajo y compárteme con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día hasta la próxima futboleros chau 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 ¡Gracias!